Bienvenidos un día más al canal. Y esta mujer sigue con el mismo Mercedes. Sí, porque estamos grabando en el mismo día que ayer. ¿Por qué? Porque venimos con la segunda parte del preguntas y respuestas que nos habéis dejado en la comunidad y en Instagram. Así que comenzamos contestando todas vuestras preguntas. Por you. Por you. Y bueno, vamos a comenzar con la segunda parte, ¿vale? Primera pregunta, sin más preámbulos, aquí. ¿Qué haríais con 100.000 euros en mano? ¡Ay, mía! ¿100.000 euros en mano? ¿Y con un millón de euros en un año? ¡Uh! Yo sí que es verdad, yo sería el tío más rata de la historia, hijo de la leche, yo sí. No, verá, no. Voy a contestar una pregunta parecida a la de allí. A mí me daría hasta miedo, niña. Pero te vuelven cho. No, te ponen cho. Te da miedo, eso da miedo. Ya dices, ¿dónde voy yo? ¿Qué hago? Vamos a ver, para empezar, pues, cubrir las primeras necesidades. Eso es. Y una vez cubiertas las primeras necesidades, lo mismo que contestamos ayer en el video de allí. Pagar algunas cosillas. Pagar algunas cosillas que hay que pagar. Y después comprar nuestra propia vivienda. Con 100.000 euros no te vas a comprar una vivienda. Con un millón de euros en un año, sí. Con un millón de euros, sí. Pero sí que es verdad que siempre hay que dejar palanca y tu arco. ¡Hombre! ¡Hombre! Palanca y tu arco. Con un millón, con un pilate, con un kilo de taco, leche. Leche. Bueno, mi Gemita pregunta. ¡Hala, Torro! Un besito. Un beso, Gemma. Y la Gemayune. Volveréis a Madrid. ¡Ojalá, Gemma! Y ojalá nos volviéramos a ver. Ojalá. Ojalá, no. Ojalá. Y el día que volvamos, por supuesto, vamos a avisarlo tanto a vosotros para quedar, para comer unos calamaritos. Unos calamaritos. ¡Qué buena gente! Como la bravilla, como hicimos en la abeja anterior, ¿vale? Sí, creo que tuvieron todas las fotorritas allí. Un beso grande. Las minas fotorritas. Gemayune familia. Que eso es para agradecerlo, porque hay que ser muy buena persona para desplazarse de una punta de Madrid a otra para vernos a nosotros. Eso es de ser muy grande. Eso es de ser muy... de tener un corazón muy grande. Y José, que venía de trabajar, la criatura, que quedó con su mujer y se va muy a ver bien. Y en la puerta del hotel no estaban en perro. Y encima le hizo un detallazo al niño. Un detallazo al niño que... Le regaló una camiseta del Real Madrid. La camiseta del Real Madrid, la de Vinicius. Vinicius. No, Vinicius no es. Vinicius, sí. ¿Cómo que no? Vinicius. Eh, Junior ese, ¿no? Junior. El Junior. Rocos y Freddy ponen la espalda, Judi. Rocos y Freddy el porrúo, el número uno. De mi primera cantadora, seguí. Mi primera cantadora, poné aquí atrás. Mi primera cantadora. Y por la camiseta, y por la camiseta. Ahora no la encuentras. Decida, pues, no recortas. No es Vinicius. No es Vinicius. Bueno, Vinicius. ¿Ha visto? Vinicius, ¿ha visto Junior? ¡Junior! ¿Te lo he dicho? Pero era Vinicius, era Vinicius. El Vinicius, el morenito. Vinicius, Junior, Junior, esta fue la camiseta que nos regaló Gema. Que nos regaló Gema. Y aparte. Y aparte, Ángeles, Carmen Núñez, Marisol, Pedroso. También, escúchame, no dejaron, alucinado. Alucinado. Que todavía tenemos los detallitos aquí, ¿eh? Bueno, algunos otros. ¿Quién fue la de los caramelitos? Eh, Carmen Núñez. En el viaje, me lo comí todo. Se comió todos los caras de los caras. No, no, la mayoría. La mayoría, qué bueno está. Eh, que por cierto, tenéis los vídeos de nuestro viaje a Madrid. Por aquí abajo. Si a alguien le interesa verlo, ¿vale? Os lo dejo en comentarios destacados. ¿Seguís buscando casas? Espérate, déjame que contesto yo esto. A ver. Ya sabéis que hemos estado en busca de otra vivienda un poquito más grande. ¿Qué es lo que pasa? Hemos estado durante muchísimo tiempo mirando, buscando, mirando, buscando, mirando, buscando. ¿Qué pasa? Que ahora mismo las viviendas están muy elevadas de precio. Nosotros, por desgracia, tenemos un sueldo muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se nos va de nuestras posibilidades. Hemos buscado hasta debajo de las piedras. Algo que nos conveniese. Entonces, nos hemos cansado un poquito. Y ahora mismo lo tenemos un poquito parado. De hecho, como dijimos en el vídeo de ayer, en la primera parte de Pregunta y Respuesta, hemos vuelto a renovar contrato, ¿vale? De aquí donde estamos viviendo. Y de momento, de momento vamos a seguir aquí. Más hacia adelante, más... Ya veremos. Más para adelante. Que nos apetece volver a... A movernos otra vez a buscar. Pues buscaremos. Pero ahora mismo yo creo que como están las cosas, más vale. Pájaros, manos, que siento volando. Claro, que 200 o 300. Y las cosas que han dicho, yo estoy muy contenta aquí en este piso. Yo lo único es por espacio. Bravilla, siempre lo he dicho. Por el tema espacio, de que me gustaría tener una habitación más en... Una habitación más que nos haría falta. Pero por lo demás estoy muy contenta. A ver. ¿Cómo lleváis? El tema de horarios. Cole e instituto. Ofu, qué pecharro. Esos son los vídeos, pipa, estos que hacemos nosotros. Digamos, un oh my god. Mucho estrés, mucho jaleo, mucho... Yo lo estoy llevando fatal. Mucho correr. Yo lo estoy llevando fatal, la verdad. Lo estoy llevando fatal. Ha sido un cambio muy drástico. Lo estoy llevando fatal yo. Lo estoy llevando fatal yo porque mi hijo está encantado de la vida. Mi hijo lo lleva estupendamente. Él, él, por sí solo él, él flipa. Él está... Él flipa. Él está encantado con este cambio. Pero yo no. Yo lo estoy llevando fatal porque me está costando muchísimo. El tema de llevar a los niños, genial, porque sé que lleva a mi hijo por la mañana a instituto. Vuelve y después llevamos a Innova. Pero lo que es el tema de luego tener que ir a recogerlo a los dos, lo estoy llevando muy mal, normal. Muy mal. Y por otras cuestiones. También lo estoy llevando muy mal. Él ya lo tiene que ir a recoger porque yo me tengo que ir a trabajar. Y por otras... Y no nos da tiempo. Y por otras cuestiones también. Pero bueno, es que es lo que hay. Y no hay más. ¿Tenéis algún sueño por cumplir? Claro, Leche. Mucho. Mucho. Claro. Claro. Que siempre hay... Yo creo que a todo el mundo le queda un sueño por cumplir. O varios. Por cumplir. Claro que nos queda por cumplir muchísimas cosas. ¿En qué año se conocieron? En el 2004. 2004. Comida y colores favoritos. La comida ya lo hemos dicho, ¿no? ¿O no? Comida, comida, bueno, el pollo y el pescado. El pollo y el pescado. Y yo me parece que no contesté la pregunta de comida favorita. Contestaste tú con el pollo, pero yo no. Mi comida favorita es la comida de cuchara. La comida de cuchara, el arroz me gusta mucho también. Y la pasta. El pescadito frito. Que rico. Frito a la bobola, a la bobita. Bueno, está. Oye, mira, una pregunta muy interesante. Cuando tenéis un enfado, ¿serio quién cede antes? Yo. Eso no es verdad. ¡Hostia, mamada! ¿Qué mamada? Si soy yo el que te robo a ti. Soy yo el pacífico. Es decir, Judi, vamos a hacer las cosas más tranquilitas. Vamos a hablar flojito y vamos a hacer... ¡A mí! ¿Tú a mí? A mí no se me olvida, hijo de la leche. Pellejo, que eres un pellejo. Solo que tienes ahí colgando un cacho de carne ahí. Pellejón. Yo creo que no. Bueno, ella. La que cede y la pipa es ella. No, es que yo creo que nunca cede ninguno de los dos antes que el otro. Simplemente decimos leche, esto es lo otro, venga, va, leche. ¡Oh! ¡Qué mamá, la putera! ¡Putera! Cierra la boca que te va a entrar una mosca. Me ha cogido una luna un poquito. Me hacía faltar a cortar un cacho de lengua. Niña, hay veces que él y otras veces que yo. Es que depende. No, yo. La situación. Yo. Yo. Ya me cuenta mía aquí el sequí. Yo soy el que se ve siempre. Ella tiene mucho huevo ella. Yo soy. Yo, yo. Perdona. Aquí el sequí es el bien queda, ¿sabes? Y yo soy la mala. Yo soy la mala. Tú eres más bien la chula. Yo soy la víbora y el sequí es el bien queda, ¿sabes? Vamos a dejar la preguntita ahí, ¿sabes? Vamos a dejar lo que es el que se ve. Ya está. ¿Cuál de los dos es más sensible? Yo. Por supuesto. Es que es él, el bien queda, el bien queda y ya está. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Dilo. ¿Eres tú? Yo soy muy sensible. Tú eres un mazo de goma duro. Eres tú. Vamos a ver. Vamos a aclarar algo. Seguí, y ahora ya hablanlo en serio, fuera de broma. Seguí es un hombre muy sensible. Un hombre muy sencillo. Un hombre que tiene la lagrimita detrás de la oveja. Y él lo expresa. Lo expresa y lo ves y lo notas. Conmigo, ¿qué es lo que pasa? Yo soy también... Más traicionera. No se le ve venir. Yo soy también muy sensible y lo siento mucho. Y le doy muchísimas vueltas a la cabeza. Ella es más de interior. Pero exactamente. Lo que pasa es que yo no lo exteriorizo como Sergi. Yo soy más de que dármelo para mí. ¿Para qué? Para no preocupar al que está en la oveja. Ella digamos que ella los quiere todo para ella. Y se los guarda. Yo no doy leche. A mí lo que no me gusta es preocupar al que está en la oveja. Ojo, y a mí sí. Y a mí sí. A mí me gusta preocupar a todo el mundo. Tía más mala. Tía más mala. Con qué mala lesa. A ti te gusta hacerte notar. Segi. Ojo, yo ve. A ti te gusta hacerte notar. A ver. Y a ti te gusta que estén debajo tuya, Segi. A ti te gusta que te digan, venga, Segi, venga, Segi, venga, Segi. Sí, tía más mala. Y yo no. Yo soy más para mis interiores. Sí. Ella diga, mujer. Y yo tengo las nervias, cállate. Y yo tengo las nervias para mí. ¿Sabes? Para mis adentros. Y yo me lo guardo todo. Y yo sí, es verdad y es cierto que hay Segi que en varios vídeos se ha abierto y ha expresado sentimientos y cosas. Y yo no es que no tenga yo, sino que a mí me cuesta más. Es verdad. A mí me cuesta más porque yo interiorizo muchísimo más las cosas. ¿Que debería soltar y escupir las cosas? Pues sí. Pero no soy así. Ella es más reservada, eso. Yo soy mucho más reservada. Yo soy mucho más de mis problemas. Son míos y son míos. Ella es, digamos, más mala. ¿Vale? Y yo soy, digamos, el buen y el malo de la película. Vamos a dejarlo aquí. No estaba ya ni por la pregunta que va. Pues no. ¿Os gustaría que vuestro canal creciera? Claro, meche. Todo el creador de YouTube le gusta que crezca su canal. Yo os pregunto a vosotras. ¿Qué creador de contenido, tanto de algún tipo de red social o de YouTube, da igual el tipo de red social, no quiere que crezca su canal? Mira, a mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia cuando dice una persona, esto lo hago yo, yo no quiero que crezca esto, una leche. Todo el mundo quiere que crezca su red social, todo el mundo, y déjame tontería, porque eso es verdad. Todo, si no para que estás aquí. Porque nos gusta, te tiene que gustar, si no, no haces nada. Ni vídeo, ni haces nada. Evidentemente. Os lo puedo asegurar, pero todo el mundo quiere que crezca eso. ¿Para cuándo Barcelona? Uf, ojalá. Ojalá, ojalá. Me encantaría, me encantaría visitar ese canal. Me encantaría visitar esa Barcelona que diga que sea preciosa. El problema es que la economía no acompaña. Uy, mi alma, uf. Y como la economía no acompaña, no podemos salir de Sevilla. Ojalá, ojalá pudiéramos. Vamos a ir a Barcelona. Lo hemos dicho en varios vídeos, ¿eh? La siguiente os gustaría ir a Barcelona. ¿Tenéis maniazo, fobias? Yo sí, pero maniazo. Yo también. ¿Fobias no? Fobia de... Bueno, a mí lo único que me da mucha fobia... No fobia. Repelucos, muchos repelucos son las serpientes. De, digamos, de leche. Y no llega a fina de mes. Digamos, va vinculada con las serpientes. Pero, ya lo que... ¿Manías? Manías. Me la quitó mi madre de unos días. Es la boca. Que me había ido a la cabeza así, como nervioso que tenía. Yo fobia, sí. Tengo una fobia horrible, terrible. A las cucarachas. A las cucarachas no puedo. Eso fue una mala experiencia que tuviste. Yo veo una cucarachas y me pongo malísima. Malísima, malísima, por una experiencia que tuvimos que ya la contaremos en otro vídeo. Si no, este vídeo se va a hacer súper largo. La leche. No puedo. Me pongo... Se me pone el cuerpo mal. Y de manías, tengo la manía. Si le puedes llamar manía a eso, pues vale, leche. Yo tengo que ver mi casa limpia y ordenada, porque si no, no me encuentro a gusto. No, pero eso no es una manía. Eso es una rutina diaria que la tienes que hacer en tu casa. Igual que la tenemos que hacer en la casa. Bueno, pues entonces no. Una manía. ¿Tú tienes un pli nervioso algo? O algo. Últimamente, últimamente, va de abuso. ¿Qué hacéis en Navidad? Pues está con la familia. Pasamos la... Intentad disfrutar lo que se puede. La noche de Nochebuena, fin de año, Día de Cabalgatas de Reyes. O sea, a ver, especifico. Nochebuena, fin de año, en casa de mi madre. Cabalgatas de Reyes. Y Día de Reyes... En casa de mi madre. Eso. De mis padres, ¿no? Para que haya un poquito para todos. Viven a la cosita. Eso. ¿Por qué decidisteis abrir un canal? No. Uy, muy sencillo. Eso fui yo. Eso fue la víbora. Que ella empezó ella sola. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué empecé? Por los niños. Eso es. Empecé porque yo era muy seguidora de varios canales de YouTube. Me encantaba, me gustaba muchísimo. Y yo veía, pues bueno, eso, que mostraban sus cosas, ¿no? Y lo que compraban, y lo que limpiaban, y mi niño, mi niño, ¿vale? Cogía, y un día cogía y me dijo, dice, mamá, si te gusta tanto, ¿por qué no te abres un canal? Me dijo a mí. Y dije yo, leche. Sí, porque mi niño, aunque no salga en el canal, eso no quiere decir que no le guste la idea de que nosotros tengamos canal. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? Y entonces me decidí a subir mi primer vídeo y desde ahí ya seguimos, seguimos, seguimos. ¿Tenéis hermanos? Sí. Sí, yo soy la pequeña de tres hermanos y sé aquí... El mayor de cinco. De cinco. O sea, todo lo contrario, yo la pequeña y él el mayor, venga. Eché. Si tuvieseis tres deseos, ¿qué pediríais? ¿Tres? Sí. Uno, el que acabo de decir es un rato, ¿no tenés preocupación para terminar la semana? Para terminarme, vamos a ver. Para terminarme. Otro, no tenés que volver a tomarme más nada, ser del ácido úrico, ni de nada, tener salud. Y el último, el último... Es difícil, es que se te ponen muchísimos a la vez. Es que un deseo fijo nadie tiene en la vida, tiene varios, siempre. Por mucho que queramos decir, no, yo nada más tengo una leche, tiene varios. El último... Mi deseo... Está siempre al lado de mi familia, mi mujer y mis hijos. Y que estemos sanos. Y no tener la preocupación de cuando este niño sale a la calle. A lo menos con los amiguitos. Eso es imposible. Eso es imposible. Pues esos son mis deseos. Mi deseo solo es familiar, familiar y de tirar. Yo lo mismo, básicamente. No material, no pedí millones, no, hasta qué, no lo va a tener nunca. ¿Y si lo tienes? Salud, trabajo. Ya lo tienes. Mucha salud para mi madre, para sus padres. Claro. Y... Salud. Niña, poco más. Es que lo normal, no lo comiences y todo lo que quiere. Siempre. No tener preocupaciones, que no falte el trabajo y ya está, poco más. ¿Os gustaría tener más hijos? De momento no. Yo ahora mismo en estos momentos, ya lo he dicho en otros vídeos, no por la situación económica, porque ahora mismo no está la cosa para más hijos. Y aparte, te dijeron allí... Pero quiero confesar que sí es verdad que me hubiese gustado tener uno más. ¿Vale? Pero en las circunstancias ahora mismo, no. No, ahora mismo no, no se puede. Pero que aparte, aunque se pudiera, que eso no es decir, voy a comprar un reloj. Ay, pero ahora mismo no puedo, ya lo compraré más adelante. No, no, un niño es para toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que también le dijeron a ella que ella tiene muchos riesgos a la hora de tener niños. ¿Es cierto? Sí. El médico no me dijo, no puedes tener más hijos, porque como tener... Veo hace que un calzoncillo me quedo preñada, ¿sabes? Porque eso es muy fácil. Y yo soy muy poco. Yo soy muy fácil de momento. El problema no es ese. El problema es que me recomendó que no debo de quedarme más embarazada, porque... Bueno, el último embarazo de Ainhoa fue de muchísimo, muchísimo, muchísimo riesgo. Que corríamos peligro las dos, tanto Ainhoa como yo. Gracias a Dios todo salió bien, pero con muchísimos problemas. Entonces, hay el 90% de posibilidades de que si me quedo embarazada otra vez, tenga los mismos problemas e incluso peores. Y ya no tengo 20 años como cuando tuve Ainhoa. Ya son 33 los que voy a cumplir, que todavía soy muy joven. Y podría llegar a tener hijos hasta los 40 y pico. Pero no, no. Niña, ahora mismo no. Qué chimpos he hecho. ¿Qué borraríais el uno del otro? ¿Tú qué borrarías de mí? Tú, la mala leche que tienes por las mañanas. Yo, su forma de despertar. Es verdad, tengo un despertar muy malo. Muy malo. Muy malo tirando a mala leche. Pero vamos, que digo yo, tú ya sabiendo eso, por la mañana, cuando yo me levanto... Porque no te pego dos leñazos. No me hables. No me hables. No me hables. No me hables. Que yo cuando, que yo cuando ya, cuando yo ya estoy... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por la mañana. Digo, hey, ¿qué pasa? Dice, abre esa ventana. Ya. Y ya está, ahí tiene que callar. ¿Qué pasa? Y ya se le va pasando después del café. Eso. Yo ya me tomo mi café y ya me vengo arriba y yo, ¿qué pasa? Leche, bueno, le doy. Sí, que ahora me he cabreado yo. Ya, cojo, le doy. Su besito, ¿qué pasa? Leche, que cómo tiene la pellejona. Bien, cómo está levantado. Bien, ¿no? Ya, pues ya está. Y yo, ¿qué borraría de ese? Todo, ¿no? Todo. Todo. ¿Qué borraría yo de ese? Yo soy una joya, por eso no quiere borrar nada. No lo sé. ¿Qué borraría de ese? Es que... Gracias, Leche. Algunas veces que se enfada sin motivo. Por ejemplo, Leche. Ya está. Yo me enfado sin motivo. Yo soy bipolar. Yo estoy ahora aquí de buena primera. O sea, que no te puedo ver, tú nanta, hija de la leche. Eso, a lo mejor borraría eso. Claro, algunas veces se enfada sin motivo y digo, bueno... Sí, que no la pago con ella. No, no, ¿por qué no? Venga, seguimos. ¿Os haríais un tatuaje? No. No me gustan. Respeto a todo el mundo. Oye, lo respeto y me gusta ver los tatuajes de las personas. Al que se crea y dirá, este no está bueno. Sí, lo sé, que no estoy bueno. Me gusta ver a los tatuajes de las personas porque eso tiene un currazo y eso está muy bonito. Y arte para hacerlo, eso no lo hace cualquiera. Pero tú no te lo harías. Yo no, para mí no. Para mí. Yo, sinceramente, tampoco. Yo sí me pondría en la nutria. Yo qué. Panada. Panadería San Rafael cerrado los martes. Si eso acaba ahí. Si eso acaba ahí, a mí me lo dice un tatuado. Que eso acaba ahí, yo me lo hago. En la barra pan, ¿no? Eso era yo con ventaño, ¿eh? Yo ya me he quedado... Me he quedado como un gusano. Cuando está frenado, ¿eh? No me ha pillado, yo he asco de... Yo sé, ¿verdad? No, no suba esto. Tú cortalo. Yo lo corto. Tú no te preocupes que de esto no se va a subir nada. ¡Ay! Eh, Braviles, yo sé, ¿verdad? A mí me pasa como así a ti, ¿vale? Y respeto, por supuesto. Y me gusta verlo en los demás. Igual. Pero en mí no, en mí no. Pero sí es cierto. Y es verdad que a lo mejor no me importaría algo muy pequeñito aquí, por ejemplo, ¿no? Muy, muy pequeñito. Pero ya está. Nada más. Yo no he querido, pero vamos que... Nada más. Es que en verdad nosotros que no somos besos de tatuajes de esto. Con respecto al pollo, quiero decir, porque hay alguna bravilla o algún bravillo en alguna ocasión que me ha comentado Judi. Haces muchísimo pollo. Siempre haces pollo. Seguida. Contecha. Por mí. Lo hace por mí. Y aparte que a ella no es mamante de la carne. A mí es que no me gusta nada. Y la única carne que ella prueba es el pollo. Si por mí fuese, yo no comería carne. Es más, ella necesitaría comer cerdo. No, no. Y no le gusta. No le gusta. No le hace mucha gracia. Ella, pues, vale. A mí sí. A mí me gustan todas las carnes de las cosas. Es el pollo y me lo como con trabajo. Pero ella, en esta casa, se hace más pollo de la cuenta por el tema mío. Así duro y con fin, etc, etc. Que lo estoy llevando muy bien. No quiero hablar muy harto. Que sí, que puede comer la carne de pavo y de conejo, pero no le gusta. No. No la quiere. Pavo para mí, para mí, ¿eh? Para mi gusto. Oye, que no os hablo por lo demás ni diciéndole a nadie. Mira lo que te gusta. O sea, no por mí. La de pavo para mí la veo muy dura, muy seca y el conejo no. Entonces, la única opción que me queda es el pollo. Es que no tengo de otra. Por eso comemos pollo. ¿Os cambiaría de ciudad si os ofrecieran un trabajo mejor? Sí. Hombre, vamos a ver. Yo estoy muy a gusto en mi trabajo. Me llevo muy bien con las personas que tengo que trabajar. En el sentido de mis jefes, mis cosas. Estupendamente yo estoy bien, estoy a gusto. Llevo muchos años. Pero que ahora viene, mira la leche. Viene alguien y me dice, oye, ¿te vienes a Madrid, Barcelona, a Cádiz? Ahí en Cádiz ojalá, mira, ahí cerquita. ¿Te viene tanto, tanto tus condiciones para acá para allá? Digo, vamos, ¿no? Yo antes siempre, yo siempre he pensado como sé aquí. Pero sí es verdad que últimamente, yo no sé si será la edad que ya una va aumentando la edad, ¿no? Tú ya no eres como antes. Cada vez cuesta más trabajo y cuesta más trabajo, ¿no? Y el pensar ahora mismo que me tendría que cambiar de ciudad, de esto a lo otro, tendría que ser... Da pereza. Sí. Tendría que ser algo muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Bueno, va cumpliendo una edad y que necesita, pues, que estén con ella también. Pero si me hicieran a Cádiz, no llevamos a tu madre para allá. Bueno, si me puedo llevar a mi madre, pues entonces ya... Dice, chupa más que una Cádiz de nuevo. Y me puedo llevar a mi madre, lo que pasa es que mi madre no se mueve de su casa. Y en contra de esas cosas de... Bueno, que yo lo haría, pero tendría que ser algo demasiado, demasiado bueno. Que viene algo, que viene algo bueno. Porque cada día me da más pereza moverme de aquí. Sí, pero eso ya, vamos, ya empieza a coger de pereza flojera. Venga, seguimos. Ahora hace las maletas. ¿Cuál es vuestra ciudad favorita? Para mí, Cádiz. Sevilla, Cádiz. Para mí igual. Mi Sevilla... Favorita, favorita. Yo me quedé alucinado con Madrid. Me quedé flipado. Yo había ido de más chico, pero yo me quedé alucinado. Madrid es muy bonito. Muy bonita. Y me encanta una cosa que ahí va a todo el mundo a su puñetero rollo. Eso a Cédiz le encanta. Eso va hecho de que pase todo el mundo desapercibido. Y eso me encanta a mí. Uno para allá, otro para acá, otro para acá. Buenos días, ni te contestas. No, pero porque hay mucho extraño. Es que como nosotros hemos dicho, nosotros somos... Como decimos siempre, Cédiz, que ahora se me ha olvidado. Los catetos. No. Ah, qué. ¿El qué? Los raritos, ¿no? Que vamos siempre a nuestra puta bola. No, no. Y no tenemos una que ver con nadie. Nos gusta ir a nuestra puta bola, niña. Cuando fuimos a Madrid, sí. Además, aparte es precioso. Y bueno... Tú te ríes. Última pregunta. ¿Os gustamos de verdad? Hombre. Pues claro. Si es que si no por vosotros, nosotros qué leche pintamos aquí hablando solo. Exactamente. Nosotros es que un canal de YouTube sin seguidores no es nada. Exactamente. ¿Somos guapas? ¿Somos guapas? ¿Yo? Ellas. Esas son guapas. Hombre, nos conozco en personas. Mandadme fotos por esta gran leche. De cochinitas no, ¿eh? Que... No, pero es broma, es broma. Soy guapas interior, guapa por todo y soy maravillosa. Lo que pasa que nos conocemos a muchísimas, nos conocemos de... Pregúntala, que me no te pere un leñazo. Y no, no, pero un leñazo de buen rollo, ¿eh? ¿Somos simpáticas? Pues sí, no son. ¿Algunas? La mayoría, sí. Hay algunas que es para coger y meterle la cabeza en la que enervaste y tiraste la cisterna. Algunas, ¿eh? Otras no. ¿Somos buenas? Sí. Che. Buenas, buena gente. Pues claro, botorro, porque no vaya a ser buena gente. Uy, como me está agradable la pregunta, venga. ¿Quién es ya? Somos potorretes. No me cae, no. Tiene la rajita ahí, la última. ¡Ah! ¡Que ya! ¡Que le dije! Me está preguntando, y tiene... Rafa, un pellejo. Y, por última, ¿os gusta que yo os proteste en los comentarios? Si no tiene que... Esta pregunta viene de María José, la de la... ¡Ah, la mía! ¡Qué mala leche tiene! Y que me gusta, que me gusta. ¿Os gusta que yo os proteste? Tus comentarios nos encantan que lo sepan. Nos hace mucha gracia. Nos hace mucha gracia. Porque está siempre refiriendo el... Pregunta tema pipa, ¿qué harían? Y cuidado, revirtiendo, no nos digáis esto, que mira las vícoras, mira esto. Pero que nos encantan tus comentarios. Nos hace mucha gracia. Nos reímos un montón. Nos reímos un montón. No sabía de qué iba. ¿Quién era? Pues todas esas... No hemos dicho las personas que nos han hecho cada comentario, pues entonces esto sería la leche. ¿Sabes? No acabamos aquí nunca. Bravías, pues, mirad. Mirad. Todo esto. Todo esto. Y todo esto han sido las preguntas. De los dos vídeos. Y antes de terminar este vídeo, quiero mandar un mensajito. ¿A quiénes? A ver, estaba esperando a que ella diera el comunicado y lo contara y lo comentase, evidentemente, porque yo no soy nadie, para adelantarme a acontecimientos y adelantarme a decir nada sin haberlo dicho la otra persona. Entonces, yo desde aquí le quiero mandar un beso muy grande a mi Eva Blanc. Ah, la foto roja. Le quiero mandar un beso muy grande a mi Eva Blanc. Decirle que aquí no tiene tanto a Seki como a mí. Ya lo sabe. Ella ya lo sabe. Para lo que quiera, cuando quiera. Y lo que necesite. Y lo que necesite. Que nada más tiene que decir, eh, y la Yuya y el Seki van hasta ahí. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Además, no hace falta que me digas, eh, porque seguro, 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 que ella, te he preguntado yo anteriormente un millón de veces. De hecho, como te dije en tu directo, eh, me vas a tener que sacar una agua caliente. ¿Tú sabes lo que es agua caliente? Pues. Así que desde aquí, un beso grande, Eva. Un beso. Que ya sabéis que te queremos un montón. Totalmente. Tú ya lo sabes de sobra. Que eres muy fuerte. Una campeona. Y nada, es que nos tiene para lo que necesite. Y dicho esto, bravilla, muchas gracias también a vosotras por estar siempre ahí, por ayudarnos, por apoyarnos, por ser como sois, que sois maravillosas y geniales todos y todas. Un beso muy grande para los canales, compañeros, también. Abraham y Ramón, Cucha, Que te diga, Olga, todos, para todos, para todos los canales, compañeros, que nos acompañáis también en nuestros vídeos. Y nada, que nos vemos mañana. Mañana. A las nueve de la noche, aquí, ya, en un blog diario. En un blog quizás de esto de un Oh My God llego tarde. En un blog diario, ¿vale? Que os queremos un montón. I'll be here waiting, I'll be here waiting, waiting.